Hola, voy a hacer la última práctica del año tras un par de semanas bastante tortuosas emocional y psicológicamente porque no sé si es que pensamos que terminamos ciclo al terminar el año y nos entras tres, a mí me entras tres soy bata, soy bata pita y en ayurveda y eso me tiene loca también estamos en una época bata, de modo que el desequilibrio psicológico, que no quiere decir que esté loca, quiere decir que me revuelvo más que estoy más nerviosa, más ansiosa, que me vienen miedos un poco extraños y que temo por el futuro y esas cosas el hecho de ser yogui no quiere decir que nos libremos de estas cosas, estamos en este plano, estamos en el plano físico y hoy después de muchos días de meditar, meditar, de descansar, de sentirme totalmente agotada emocional, físicamente hoy es el primer día en muchos días, podemos decir, que de verdad tengo ganas de hacer yoga y de mimarme y de quererme así que he decidido grabarlo para la posteridad y disfrutarlo no me he preparado ninguna sesión, no sé lo que voy a hacer, así que voy a fluir con lo que salga y luego os lo mostraré, vale, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!